Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chipa por me Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar No se lo va a negar No se lo va a negar Y si el pueblo pide, let go, let go Lefitoni, 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 lefiti Randa tata Randa tata Lefitoni, lefiti, se va a lefitoni Lefitoni, lefiti, 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 lefiti Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Él le da su asunto Jeja el pueblo pide, no se lo voy a negar La familia le pez, no se lo voy a negar ¡Vamos la pues! ¡Vamos! ¡Vamos! WBCD Blah WBCD 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!